Minoscopio 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 Este mundo está destruido A este mundo le falta Dios Y por eso nos ha escogido Y entonces ¡Sí! Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Hay que trabajar Hay que trabajar Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Hay que predicar Hay que predicar A punto le falta a Dios Su palabra hay que anunciar Si trabajamos todos juntos Esto va a cambiar Saca tu Biblia Y no la dejes guardar Saca tu Biblia Y vámonos a predicar Para que más personas puedan experimentar Ese gran amor que solo Dios puede dar Así que sin miedo en la tiniebla se luce Y con la Biblia en mano pa' la calle con Jesús Así que sin miedo en la tiniebla se luce Y con la Biblia en mano pa' la calle con Jesús Con la Biblia en mano pa' la calle con Jesús Oíste La calle con Jesús Vamos pa' la calle Gloria a Dios Un TVT a nivel Vamos pa' la calle Canción oficial de La Pascua Juvenil 2013 Ahí ni barriga teníamos Eso es pa' que venga Hablando de Dios Familia Al 809 68541 Es más el primero que me llame Le voy a dar este CD De Anthony Jesús Al primerito que llama Mírenlo ahí Nuevecito de cajeta Mi hermano ¿Cómo? No pero hagan ustedes preguntas ¿Verdad? Yo iba solo Claro Vamos, vamos Vamos ya Que ahora que vamos a hacer preguntas ¿Verdad? La dama Primera Buenas Mi nombre es Angie De la parroquia San Ignacio de Antioquía ¿Ayer que está el padre? Sí Para llorar Para llorar Muy bueno el padre Durísimo Durísimo Mi pregunta es ¿Cómo nosotros O sea los jóvenes Que en este tiempo se está perdiendo la juventud Podemos evangelizar sin miedo? ¿Cómo los jóvenes podemos evangelizar sin miedo? Sin miedo Ok, ok Precisamente En ese ambiente que me muevo De predicar con los jóvenes Mira lo que pasa es que El miedo más grande es que El que dirán mis compañeros Yo predico de Jesús Y no hay una alegría más inmensa En un joven Cuando realmente tiene esa vivencia con Cristo Cuando proclama ese Cristo Desde tu vida Desde tu ejemplo Tú puedes predicar Tú puedes predicar con tu forma de ser De muchas maneras Exacto De muchas maneras Tenemos una llamada Vamos a ver de quien es esto Bendiciones buenas La canción Confía Espera ¿Quién me canta? ¿Y de quién el autor? Militante del Señor Vamos para la calle ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Militante del Señor Vamos para la calle Militante del Señor Vamos para la calle Mi amor Mi amor Lo que quiero es que tú cantaste Con toda la prueba Confía y espera Confía y espera Y así ella Decrea Manita Manita Se va a quedar Con tu número Y tu nombre Con tu número Y tu nombre Para que te lleves Para que te lleves El CD de Anthony Jesús Y sigas escuchando Música católica En tu casa Tú no sabes Lo bueno Que cocinar Con este CD puerto Amén Tú verás Tu esposo Y tu familia Se van a acordar de mí Que va a ver Que el sazón va a cambiar Tú verás Entonces Se van a quedar contigo ahí Te lo van a dar Entonces mi amor Este CD es tuyo Producción Anótame ese número Y venga a buscar Esto en Televida A cargo del giroscopio Producción Dale para allá Vamos a seguir en esto Otra preguntita Y mi hermano Míreme a mí Cuando usted Esté haciendo la pregunta Mire ahí A esa cámara A esa Vamos allá Ayúdeme ahí Vamos allá Buenas Eso eh Soy de la parroquia Nuestra señora Rosario Mano Guayabos Un saludo para toda mi gente allá Eh, eh, eh Yo tengo una inquietud Y yo quiero saber Cómo yo joven Debo hacer una buena predica Cómo yo Le puedo transmitir A otros jóvenes Siendo yo mismo Y no avergonzándome De que Dios Hizo algo en mí Ey, pero bien Qué frutazo Bájate Oye Sube los pies Sube los pies Eh, muy buena la pregunta Es que Fíjate que hoy En pleno siglo XXI Los jóvenes Estamos Nos entramos en esa onda De ese mundo relativista Que nos llama Y, y es difícil Pero no, pero no No, 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 no es posible Exacto Por ejemplo Cuando realmente hay esa conversión En un joven De ese Cristo vivo Eso es lo que tú transmites Entonces entrando en la misma sintonía De aquellos jóvenes Que no conocen a Cristo Desde tu vivencia Tu vivencia con ellos Como la confianza Ellos van a encontrar Ese Cristo vivo Y Cristo joven Mi hermano Si yo tengo miedo Dice la palabra del Señor Que pida Espíritu Santo Si usted se siente avergonzado De lo que Dios ha hecho en su vida Pide Espíritu Santo Si a usted le da vergüenza Le da cosita A decir lo que Dios ha hecho a usted Pide Espíritu Santo Le estoy dando la receta Y la clave Para que este asunto Se dé Como manda Porque a esto fue Que Dios nos mandó A llevar el mensaje Donde hace falta Y donde hace falta En el mundo entero En el mundo entero Porque así dice su palabra Mateo 28 Léanlo Caiganme atrás Para que ustedes vean Caiganme atrás Otra preguntita Buenas noches Mi nombre es Barón de Rosario Soy seminarista No pero ese sería el colmo Que tú no sabes Tú eres varón Donde quiera que yo te vea de varón Ese es mi nombre Ok ok Dios te creó para eso Así mismo Soy seminarista Y actualmente resido En la parroquia Nuestra Señora del Rosario De Mano Guayao Un saludo allá a la gente A los jóvenes activos Y también a mi gente De los tres brazos Bien Más que una pregunta Yo quiero que me digas O que me hablo un poco ¿Qué podemos decir de María? Como ejemplo de evangelización Ya en la iglesia tenemos muchos ejemplos De evangelizadores Los apóstoles Pero María Es muy importante La evangelización ¿Qué me puede decir sobre María? Bárbaro Sí A ti te quiere Sí Tú sabes Es chucho que te tiran Tú supiste Tú supiste Lo más chulo que tú supiste Es que tú viniste con ellos Tú sabes Lo más importante es que Fíjate que la primera evangelizadora Fue María María recibió el anuncio Llena del Espíritu Santo Se trasladó a su prima Isabel Y María es el modelo grande De evangelizadora Evangelizadora Y fíjate que El mismo Jesús dice El que Madre He ahí a tu hijo Hijo He ahí a tu madre Y fíjate que María Es El motor Es decir El motor Que nos mueve Que nos lleva hacia Jesús Y como modelo de evangelizadora La primera que predicó Que comunicó Esa grandeza Fue María Y ella no se quedó con eso Ella fue a compartir A ayudar A donde su prima Isabel Y automáticamente Está evangelizando Y Muchas veces hermanos Nos quedamos Por ejemplo Cuando recibimos el anuncio Cuando recibimos Esa sanación Cuando recibimos Ese milagro No queremos compartir Y dar testimonio María Llena del Espíritu Santo Fue a donde su prima Isabel A comunicar Esa grandeza Oye No se quedó callar No hay que hablarlo papá Y si eso Es un monstruo de allá Eso fuerte Lo hicieron ¿Por qué no hacerlo nosotros? Nosotros ¿Por qué yo tengo que limitarme? María Un patrón Y modelo A seguir Del proyecto de evangelización Y a veces Queremos creer Que 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 debo de tomar Un patrón De alguien que está predicando Sí Se predica Con el silencio Guau María María Mira O sea Cada quien tiene su Su lugar Su plato aparte Su plato aparte Pero así mismo Como decía Moesiel Barón El La pieza O sea El El ¿Cómo diría? ¿Qué palabra podía utilizar? El lugar de María En el proyecto de evangelización Es muy importante Muy importante Claro Y creo que Demasiado importante Y ella como ejemplo De evangelización El final El final Claro El final Así mismo tuvo sus dudas De ¿Será cierto? ¿Y cómo puede ser Que si yo no he estado Con ningún varón Pueda Pueda estar embarazado Quedar embarazada O sea También surgen las dudas Porque somos humanos Pero aún así Cree Claro Aún así cree Familia Me quedo otro CD De Antonio y Jesús Llama Llama Al 809-685-4100 Llama Y gana este CD Que es gratis Cortesía del giroscopio De nuestros hermanos Anthony y Jesús Para que tú vayas Que se cocina bueno En la casa Con esto Con estos puestos Ahí en la casa Llévate de mí Llévate de mí Así mismo Me gusta una llamadita Bendiciones buenas Que esto es tuyo Bendiciones buenas Hermana Corra O hermano Corra Que se cayó No le pare No le pare Esto es suyo Eso es Bendiciones buenas Yo le bendigo a usted Y todos los demás Que le acompañan Amén De donde nos llama Mi hermano Y el nombre Kilómetro 14 Autopita Duarte Colina del Sol De Pantoja Pero huyela De Pantoja Dame el nombre Mi hermano Para anotarlo ahora mismo Aquí abajo No hay que subir a producción Aquí lo van a anotar Llévate de mí Nombre y parroquia Víctor Martínez Blanco Víctor Martínez Blanco No morenito Ni marrón Víctor Martínez Blanco ¿De qué parroquia ¿De qué parroquia Víctor? Corazón de Jesús Eso es Me gusta Me gusta Víctor ¿De qué estamos hablando hoy? Vamos para la calle No hay que hablarlo Óyeme Ese sí Ya lo digo todo Ese sí Asegurado De Anthony Jesús Gente de la buena Que lleva música de la buena Armadura de Dios No hay que hablarlo Pero van acá Mi hermano ¿Qué tú puedes decirme a mí? ¿Qué tú puedes decirle Al que está mirando De cómo nosotros podemos evangelizar Sin pausa? Bueno Lo más importante es Oye Si tú Que eres evangelizador Somos evangelizador No vamos a los pies del Santísimo Que ahí es que Donde está la gracia La fuente A los pies del Santísimo Y Una vez que Recibimos esa fuerza Tenemos que predicar Porque muchas veces Nos quedamos De que ¿Qué voy a decir? ¿Qué dirá la gente? ¿Cómo va a quedar mi predica? Es que el mismo Jesús dijo Vayan Y en mi nombre Y eso es lo más importante Óyeme Pero es que tú te pasas Manito Óyeme Familia Familia Con esto No vamos a ir a una pausa Pero ¿Saben por qué No vamos a una pausa? Porque él dijo La palabra de palabras Vayan a la fuente Para poder llevar el mensaje Y hacerlo sin pausa La fuente Jesús Sacramentado Vamos a una pausa Y no te muevas Que venimos con buena música Vamos a ver si es verdad Que el CD que yo te di Para que lo vean vivo Aquí en el giroscopio Anthony Jesús No te muevas Que luego de la pausa Vamos a ir a una pausa 以上 de la pausa Ya sabes Es mas esto es Yup Super ... Gracias por ver el video.